Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? No, con Álvaro Elizondo. Don Álvaro, ¿dónde está usted? Don Álvaro. ¿Dónde está usted, don Álvaro? Sí, el Coronado. El Coronado. Oiga, nos ha llamado bastante gente el Coronado, ¿ah? Está pegadita la gente el Coronado con nosotros. Yo que sí. ¿Usted está contento con ese equipo de Uruguay de Coronado? Sí, ahí está, más o menos. ¿Le gustan los one-shop ahí? Sí, sí, ahí va, más o menos. ¿Le gusta que Carlos Waxon les dirija el equipo? Ojalá que siga para siga, ¿verdad? Ojalá, ojalá. ¿Está con alguien o está solito? Estoy en el trabajo. ¿Está en el trabajo? No puedo hacer mucha joya. Ya me di cuenta, madre. Hable suavecito. Perdón, ¿dónde es que elabora usted? En la Mori. Ah, en la Mori, en la Mori de Coronado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Álvaro. ¿Perdón? Álvaro. Álvaro. Ay, que no lo pueden oír. No entiendes, huevón. Hoy esta es la primera llamada que me tiene sorprendido. Este señor llama muy calladito. No quiere problemas, que trabaja en la Muni. No quiere arriesgar el trabajito. Tiene razón. Tiene razón. Él no es un vago. Él no es un vago. Y está cuidando que ya viene el aguinaldo. Ay, 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 ay. Que no se puede arriesgar. Que cuide su trabajo, que aquí le vamos a saludar. Saludamos a todos sus amigos que están ahí en la Muni. Diz que breteando. Quiere estar escondido llamando calladito. Del teléfono no vaya a ser y lo vayan cachando. Pero aquí estamos muy agradecidos. Agradecidos. Porque este amigo nos ha complacido. Y ahora sí, como una tonada, te digo, gordo, recibiste la otra llamada. ¡Gracias! 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 Gracias.